Bueno, como habréis visto, si habéis examinado el libro, ya estamos, como se suele decir, en el Ecuador. Este es el tema 6, para que empezamos ayer, ¿no? Tenemos 6 temas, ¿no? Imagino que vais repasando y esas cosas, ¿no? Para que no se os quede luego en el baúl, ¿no? Bueno, hoy entramos en el tema que llamamos cohesión social. Cohesión social, cohesión grupal, en este caso, ¿vale? Este es un tema, pues, también importante, por algunas de las razones que ya en la introducción os indica, ¿no? La razón fundamental es que, si estamos hablando de grupos, de grupos que prefieren, de grupos que se van formando y desarrollando, en los cuales se dan procesos como liderazgo, o se generan una serie de estructuras o de roles, la continuidad está vinculada a que debe haber algo que anime a que los individuos conforman un grupo, ¿vale? Tengan razones suficientes como para sentirse vinculados, ¿no? A ese grupo y tenga una cierta estabilidad, ¿no? Vale. Esto hablando de los grupos pequeños, ¿no? Que en la literatura se llama small group, ¿no? Pero, en nuestro caso, hemos abierto el abanico y hemos llamado grupos psicológicos también a categorías más amplias, ¿no? Género, edad, presión, humanidad, etcétera, ¿vale? En ese sentido, también tiene que haber algún tipo de cohesión. Y, de hecho, parte de los argumentos que se trabajan en este tema es, sobre todo, demostrar cómo la concepción tradicional de cohesión que estaba basada en la atracción interpersonal, es decir, la atracción que sentimos hacia los individuos con los que nos relacionamos en pequeños grupos, que eso va originando, es cierto, fuertes lazos afectivos y de cohesión, en grupos grandes o en categorías amplias donde la relación interpersonal es mínima, ¿no? Porque no conoces a la gente ni interactúas con ellos. Sin embargo, también, con otra concepción del concepto de cohesión más moderno, más actual, vinculado a la teoría de la identidad social, veremos que realmente la cohesión, aunque hay varias formas de abordarla, pero una que pueda explicar la cohesión en colectivos más grandes, mayores, solo puede ser o estar basada en eso que llamamos cohesión hacia el grupo, ¿no? Cohesión o atracción hacia el grupo, en lo que representan sus valores, actitudes, normas prototípicas con las cuales nos identificamos. ¿Veis un poco por dónde va? Ahora, hoy, esta semana, desgraciadamente tenemos un ejemplo, ¿no? De esto que venimos preparando de la identidad, ¿no? Como habéis visto, pues, el aclaro sucedido en Francia, ¿no? Pues, una serie de hechos y manifestaciones. Múltiples manifestaciones, ¿no? Hemos visto las velas, todo este tipo de cosas, hasta espontáneamente cantar el himno nacional de Francia, como ha hecho mucha gente, va muy vinculada, ¿no? A esto que decimos, ¿no? Que une a los franceses, a cada uno de los franceses en lo cotidiano. Bueno, algunas cosas, otras no, pero me imagino que no estamos cantando la marxillesa todo el día, ¿no? Como a veces comentamos allí. Sin embargo, una circunstancia especial, eso que decimos, cuando una situación contextual hace emerger aspectos como la identidad social, lógicamente, todos aquellos que se identifican, genera en ellos, todos, ¿no? Quiere decir, todos los franceses, la mayoría, una gran parte, una gran proporción, a una se vinculan, ¿no? A aquello que ellos creen representativo de lo que es su país, ¿no? La república francesa, ¿vale? Entonces, es un claro ejemplo, ¿no? Y un claro ejemplo de manifestación de la cohesión. Si la cohesión solo se manifestara, como sí lo es en los grupos pequeños, y hay un contacto directo, dentro de Adolfo, no podríamos explicar la cohesión en esa categoría de Francia como una nación de, no sé cuántos habitantes tiene Francia, 60 millones o por ahí, ¿no? Tenemos nosotros 47, eso, ¿vale? Entonces, el núcleo de este tema, que además es bastante sencillo, veréis que es uno de los temas más sencillos, ¿no? De asimilar de las propuestas que hace, y estarás pensando, siempre nos dice eso de todos los temas, ¿no? Estarás pensando, nos dices eso de todos los temas, ¿no? Este es más sencillo de abordar. Veréis que el núcleo es un poco esa discusión, ¿no? La perspectiva tradicional de cómo se entendía cohesión y cómo se entiende actualmente, ¿no? La nueva, digamos, revolución teórica que provocó la teoría de la identidad social, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente, resumiendo un poco la introducción, ¿no? A partir de los casos, ¿qué procesos hace? ¿Qué es lo que hace? Que los individuos que conforman un grupo, una categoría más amplia, permanezcan unidos, ¿no? ¿Vale? Eso es un poco lo que vamos a ver. A partir de este supuesto, esta premisa, ¿no? Cualquier grupo, como hemos dicho, en cuanto exista, en cuanto permanezca, tenemos que pensar que hay algo que les vincula, ¿no? Ya veremos qué, o estamos imaginando qué, ¿no? Yo siempre os digo, cuando abordéis estos conceptos, pues podéis dedicar un ratito solo a pensar en un grupo que conectáis muy bien, a lo que lo crecéis muy bien, y pensar un momento, ¿qué es lo que hace que en mi grupo estemos tan unidos, ¿no? El grupo de trabajo, o el otro tipo de grupos en los que participéis, ¿no? Desde la perspectiva de la cohesión, ¿qué hace que estemos tan unidos, tan vinculados, tan estrechamente, ¿no? Entre nosotros. Un poco, eso es lo que se va a dar a la respuesta. Y, bueno, pues un poco también, de gran parte, ya lo he adelantado, que haya tantos tipos de grupos tan dispares, en tamaño, en objetivos, en intereses, claro, condiciona mucho el buscar una definición común, ¿no? Que pueda servir para definir cohesión, aplicándolo a cualquier tipo de grupo. Pensar en una unidad militar, o desgraciadamente en una célula terrorista, ¿no? Evidentemente están muy cohesionados, o un equipo deportivo. O sea, está claro que, también como una nación, en un momento determinado, la diversidad de grupos, o por ejemplo, las comunidades, hace difícil conseguir una definición que sea aplicable a cada uno de esos grupos, ¿vale? De ahí la fortaleza teórica, la perspectiva de la identidad social, que también trata de dar una definición, precisamente, que abarque todas esas categorías, cualquier tipo de grupo, el tamaño, los objetivos, los intereses, ¿vale? La dilación en el tiempo que tenga, o en explicar la cohesión en cualquiera o cualquiera de esos. Gracias. 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 ucci这样. y Bueno, entonces, como siempre, ya sabéis en todos los temas, se hace una introducción sobre cómo se ha ido abordando este tema antes de que la psicología social sistematizara su estudio, ¿vale? Bueno, pues hay tres corrientes principales que ya os suenan, las vimos en el primer tema también cuando hablábamos de la introducción a cómo abordaban los grupos, pero en relación a la cohesión, ¿vale? Uno de los autores iniciales fue Le Bon, ¿os suena ya, no? Le Bon, ¿vale? Es un libro famoso, psicología de las masas, está basado en sus observaciones sobre la comuna de París, ya dijimos un poco de lo que es eso, pero bueno, ahora como a veces hemos estudiado mucha historia, no se explica, ¿no? Se me revuelta, es como sabéis que uno, ¿no? Entonces, Le Bon fue el primero que lo planteó, ¿no? Es cierto, no sé si recordáis, que le criticábamos que tenía una versión sesgada, pues veía solo el grupo, o la masa, pero para el caso es lo mismo, que es una perspectiva negativa, ¿no? ¿Vale? Dice aquel individuo en la masa como que se desindividualiza, incluso añadía que bajaba varios escalones en la escala de evolución y nos volvíamos un rompefarolas, demabancos, o lo que sea, ¿no? Cuando, obviamente, puedes explicar un fenómeno, pero no lo puedes sesgar negativamente, porque también, afortunadamente, los grupos, o esa solidaridad entre grupos, también tiene efectos positivos, ¿vale? El tema principal de Le Bon es que lo abordaba como si hubiera una mente flotando, ¿no? Que vinculara a los individuos en ese tipo de situaciones. Ya dijimos que desde la perspectiva de la psicología social se desechaba, ¿no? Entonces, vamos, se aceptaba que el cerebro solo está en los individuos, hay una mente grupal por ahí acumulando, y un espíritu colectivo enraiza con la época medieval y el espíritu ya lo tenemos ahí, ¿no? Y lo vamos heredando sin más, ¿vale? Pero sí que en el grupo emergían, ¿eh? Si os acordáis, emergían normas cuando estábamos en grupo, ¿eh? Que condicionaban nuestra forma de ser y que eran diferentes a cuando estábamos en el tema, individualmente, ¿no? Si no, en el grupo nos comportábamos de forma diferente. Pues esas normas que elegían de la liberación del grupo nos influenciaban en nuestra forma de ver el mundo, de comportarnos, etc. Y desde ahí deducíamos que los grupos son algo más que los meros individuos, son un mero agregado de los grupos, ¿vale? Y por eso estábamos, digamos, modificados, modificamos el poder hablar de grupo en sentido grupo psicológico, ¿eh? Y desde esa respectiva, no tanto que una mente ahí, colectiva separada de nosotros, ¿no? Que era la que nos existía. Acordaros que había unos estudios, que me daban a la comunidad, que daban lugar a que los individuos unieran y en masa de la idea principales que perdían la individualidad. desde la psicología de la teoría de la identidad social, uno se pierde la individualidad del grupo lo que pasa es que entra en juego la otra identidad que compone el autoconcepto desde la personal la social de acuerdo, Freud también se basó un poco en los escritos de León, pero bueno desde su propia perspectiva y habla un poco de la identificación con el padre sería un poco el primer punto que después lo generalizamos o lo proyectamos hacia el colectivo o el grupo como tal, eso nos vincula efectivamente y de ahí surge después lo que llamaríamos la cohesión de las bases Actúa, que es ya americano y produce otro elemento que habla de la mente grupal en el sentido no tanto de algo imaginario sino que si nosotros, una nación un grupo, una institución realiza ciertas actividades tener una serie de hábitos se reparten una serie de papeles se genera una autoconciencia que formamos un grupo o una nación eso de alguna forma era lo que determinaba los elementos de cohesión ¿de acuerdo? luego ya esto que ponemos sistemático y científico ya sabéis que yo siempre lo pongo entre comillas pero sistemático y científico ya es cuestionable que esto no pueda ser científico necesariamente pero hay otros métodos otra forma de abordar pero bueno cuando ya entra en juego la psicología social desde una perspectiva más sistemática o más científica entre comillas el campo total de puertas recuerdaos que decía que en esta época se tomaban muchos elementos de la propia física ¿no? debíamos tener ese en fin que nos miran como científicos ¿no? lo de las ciencias naturales la palabra estrés por ejemplo el campo total de puertas ¿no? que actúan para permanecer en ese grupo ¿vale? son los grupos ¿y las puertas cuáles son? la actualidad determinada por la atracción que sentimos ya veremos que hay varios tipos de atracción hacia el grupo y también el ser conscientes de esto esta es una visión más instrumental que el grupo muchas veces o gracias a participar en los grupos conseguimos lo que queremos lograr pues alguna atracción hacia ciertos grupos no deja de ser instrumental gracias a pertenecer a esos grupos estamos en condiciones de lograr aquellas metas que individualmente no lograríamos ¿no? es cuando percibimos que los grupos tienen ese control de los recursos que necesitamos es otra forma de digamos fortalecer esa vinculación y por tanto ya es ¿no? veis el esquema como os indicaba es bastante bastante ¿qué tipos de atracción podemos sentir si entendemos la cohesión grupal como atracción hacia el grupo que es lo que la mayoría de los autores están de acuerdo aunque hemos dicho con matices ¿vale? bueno podríamos hablar de estos cinco tipos de atracción no son excluyentes pueden ser complementarios ¿no? se puede solapar en algunos casos para ti en un momento determinado un grupo es más importante en la cual un tipo de atracción en otros es otro en otras son varios ¿no? y tal lo que veis con la atención entonces en tal vez la atracción interpersonal esta es esta es esta es la primera formulación de la cohesión si revisarais la historia de como se ha ido documentando y teorizándose en la cohesión los primeros estudios la cohesión la entendían en cuanto atracción interpersonal es decir la cohesión viene determinada porque yo siento atracción hacia los individuos que conforman un grupo determinado que me relaciono con ellos y en base a esa atracción que siento hacia ellos hace que el grupo permanezca único que hemos dicho antes esta atracción no vale para considerar la cohesión hay que desecharla ¿qué hemos dicho? que no, no simplemente hemos dicho que era insuficiente se explica muy bien por ejemplo la cohesión de los grupos pequeños en los grupos pequeños es normal ¿vale? la posibilidad de compartir valores creencias intereses los grupos favores la posibilidad que vivimos ¿no? en los que soy que hay un partido que está auto fortalece en ese grupo no solo porque es muy limitada a esos grupos a los grupos pequeños ¿vale? otro tipo de entender la atracción hacia el grupo es hacia las actividades que el grupo hace ¿vale? pues hay gente que se vincula a grupos y permanece en los grupos porque le resulta interesante el tipo de actividades que realiza que sale en múltiples grupos o hacia los objetivos que no siempre es exactamente lo mismo ¿vale? ahí es por un ejemplo muy típico ¿no? es el de por ejemplo que puedes sentir atraído hacia un grupo hacia una ONG de carácter ecologista ¿vale? por los fines que persigue los objetivos pero no por ejemplo hacia las actividades ¿no? porque dice no, pero ahora todos los fines de semana hay que ir a la puerta del sol a pedir firmas para no sé qué ¿vale? pues yo ya no estoy ¿no? para ir a hacer firmas ¿no? pero sí por ejemplo hacia los otros ¿vale? esta luego veremos en los factores a través de los cuestionarios que se han elaborado y los factores que se han elaborado para dimensionar el concepto de cohesión concretarlo ¿vale? tenemos que hay una atracción hacia la tarea una atracción social en este caso esta es la que más se acepta a lo que llamaremos después atracción hacia las tareas que va a ser un factor importante en nuestra definición de cohesión ¿vale? bueno tiene efectos diferentes luego veremos a un estudio que se cita quiere decir es sobre el rendimiento de un grupo y sobre la satisfacción por ejemplo de los individuos funciona igual la cohesión vinculada por la tarea porque tenemos que hacer unas tareas para conseguir objetivos o funciona de manera o funciona mejor la atracción social hacia las relaciones con la gente que comparte ese tiempo pues como siempre no hay no hay una regla exacta ¿vale? no hay una regla exacta ¿vale? veremos incluso dependiendo que tipo de grupos en los estudios que se han hecho de tipo correlacional fundamentalmente pues funciona mejor si hay mucho interés por las actividades del grupo por sus tareas funciona muchas veces mejor que el rendimiento que el mero atracción social con los valores y las relaciones que uno genera en ese grupo ¿vale? la pregunta es ¿un grupo cohesionado funciona mejor? ¿tiene mejor rendimiento? a priori sí ¿no? pero si está cohesionado y sus normas de desempeño son bajas pues poco rendimiento va a tener ¿y eso es real o es inventado? es real lo podemos ver en muchos grupos continuamente por tanto siempre como hemos dicho va a haber alguna otra variable situación que actúa o tiene un papel moderador las relaciones como siempre no van a ser una causa y efecto automáticamente hay varias variables que moderan el potencial de eso también hay un poco digamos otra forma perdón de la pertenencia grupal esta es la que más va vinculada a nuestra perspectiva de la identidad social aquí despersonalizada significa volviendo al ejemplo que os ponía al principio que yo me siento atraído hacia la nación francesa imaginaos que son francés ¿vale? de una manera despersonalizada ¿qué quiere decir eso? no que yo pierda la identidad como diría Legault no simplemente que ahí estoy viendo a un grupo de franceses y los estoy viendo despersonalizadamente no en cuanto son como individuos particulares que no sé ni a qué se dedican ni de qué partido son o qué agresiones tienen sino que en ese momento son individuos individuos intercambiables conmigo mismo en cuanto francés ¿vale? después hacia la pertenencia y bueno hemos dicho ya lo hemos comentado también otra relación podría acelerarse hacia las recompensas que tengo del grupo por eso le llamamos un poco instrumental y ponemos aquí ojo no sé que el fracaso implica disminución de cohesión parecería también lógico y dices hombre yo este grupo sí porque vamos a través de él logró esto aquello lo otro pues eliminaron pero este grupo que no consigo nada ah me voy ¿eso sería así tan contundente? no no de hecho en muchas ocasiones los fracasos cohesionan más ¿bien? ahí os ponen un ejemplo pero ahí había alguno que hace tiempos no sé si era esa frase se decía tienes más moral que el alcoviano ¿no? ¿la habéis oído alguna vez? más jóvenes a lo mejor ¿no? a un equipo de fútbol de los años de los 60 o 50 iba perdiendo 7-0 no sé qué y tal vale ahí os cita sin decir qué equipo el Atlético de Madrid cuando bajó a segunda división y además sacaban anuncios ¿no? y obviamente los Atléticos esos años en esa idea de volver a primera estaban más cohesionados que nunca y quizás se cohesionaron más que nunca ¿no? ¿vale? es decir los fracasos en que tú a través del grupo no consigas necesariamente no quiere decir que automáticamente aunque parece que es lo que esperarías en muchos casos ese es el resultado que ese grupo se desintegre ¿vale? pero en otros puede al revés reforzar mucho más los rasgos de la historia ¿por qué perdona ¿por qué las situaciones hacia los objetivos hacia las situaciones hacia las situaciones no son instrumentales claro son instrumentales también lo que pasa que como hemos dicho no son excluyentes son matices que introducen los autores para que no se nos escape ningún rasgo pero efectivamente hacia los objetivos no deja de ser instrumental entendiendo instrumental en sentido material e inmaterial además ¿no? pero a veces se quiere matizar tanto aunque si ves el texto pues está claro ¿no? pues son como matices ¿no? pues se nos queda algo sin recoger la posible atracción ¿vale? bueno luego hay un apartado donde ya nos planteamos cómo si queremos hacer un enfoque sistemático y científico aunque sea entre comillas tenemos que de alguna forma operativizar o operativizar el concepto ¿no? claro si no o si está muy bien podemos leer a la voz a la zona a otra gente y sobre la posición es muy conveniente pero cuando queremos dar el salto a un enfoque sistemático tenemos que operacionalizarlo poderlo medir y si lo medimos arriesgarnos a hacer predicciones a través de hipótesis como esas ¿emprendimiento es mejor o tal en qué casos tal? tenemos que operativizarlo y bueno eso es un poco aquí lo que es nuestra idea formalmente como os dije ahí lo que más se va a utilizar es autoinformes los cuestionarios típicos que te preguntan ¿no? a ellos vienen extractos de alguno de los más que más utilizan qué tipo de preguntas ¿no? se hacen para medir el grado de atracción que se siente en un grupo ¿no? por parte de los individuos y habría otra forma de observar que es más costosa menos común es con observar a través de signos externos ¿no? incluso analizar el lenguaje ¿no? el lenguaje puede ser una pista también del grado de cohesión de un grupo determinado por ejemplo si es muy dado si es muy dado utilizar un lenguaje muy propio muy específico ¿no? eso puede ser un elemento que indique o nos dé indicios de la cohesión que existe en un determinado grupo o sociedad pero bueno no deja de ser otra forma ¿no? de medir ¿no? de intentar medir la presencia ¿vale? en función de eso también aparte de primero a través de lo que vamos a hacer hemos dicho los uniformes después ¿qué dimensiones medimos de la cohesión? ¿no? y aquí se proponen varias ¿vale? varias dimensiones es decir cuando decimos varias dimensiones lo que podemos decir es que el concepto no es unívo ¿no? sino que lo podemos representar a través de varios aspectos ¿no? en términos matemáticos o estadísticos pues lo que viene a hacer el análisis factorial famoso ¿no? coger muchas preguntas que teóricamente dividen con amplitud un concepto y a través de la análisis factorial llegar a explicar un constructo complejo a través de los mínimos factores ¿no? porque ganamos competencia explicativa ¿no? teórica ¿no? si podemos explicar la personalidad con 16 factores entonces el 16PF ¿no? es factorial de 16 factores no han salido alguna vez a lo mejor no han pasado mide 16 pero claro antes de llegar a 16 había 100 200 o 500 preguntas que tengan que hacer alusiones a aspectos de la personalidad ¿vale? la inteligencia como sabéis hay una medida general ¿no? eso es el año estudiado ¿no? ya nos estudió eso pero luego también podemos hacerlo a través de actitudes mentales ¿no? y diferenciar varias verbal espacial ¿no? o en este sentido también la cohesión la podemos abordar mejor a través de varias dimensiones y pues una forma de ver la cohesión vertical y frontal entonces ahí estos estudios se centrarían en la vertical en ver un poco los lazos más que hacia el propio grupo vía el líder ¿no? eso es vertical a través del líder como está unido pues más horizontal pues obviamente a través de cómo se siente la gente atraída o no atraída hacia el conjunto de dos unidos y por ejemplo otra forma de verla es tarea versus social es decir estamos cohesionados mira en mi grupo yo me llevo no me llevo muy bien con la gente pero estamos a una porque hay que sacar este trabajo ¿vale? o nos llevamos muy bien pero no hacemos nada o podemos combinar ambas ¿no? claro entonces poner el énfasis en un aspecto o en otro es lo que determina dimensionar la cohesión en esas dos dimensiones de tarea y social ¿veis? esta doble calificación social tarea emocional nos acompaña os acordáis cuando el liderazgo ¿no? liderazgo de tarea liderazgo de o sea son dimensiones que en el análisis de veis que se va a hacer en el grupo también los roles ¿os acordáis? no sé si el estudio de los roles que se dan en los grupos acordaos que también ¿no? unos se van más vinculados a aspectos emocionales de relación y otros aspectos más de tarea objetivos y hay uno que este escenario es uno de los que más éxito tienen que se elaboró inicialmente para equipos deportivos y aquí lo que ha llegado es a combinar individuo y grupo y tarea y social ¿eh? o tarea de la gente que se dan a lugar a estas cuatro dimensiones ¿no? una combinación y al lugar a cuatro dimensiones con cuatro factores ¿vale? pues en ese test podemos medir ¿eh? la fuerza de cada una de estas dimensiones en el relato que os pone ahí os pone ejemplo de algunas preguntas típicas o ítems típicos de este cuestionario ¿vale? este cuestionario se elaboró inicialmente para equipos deportivos y después también se ha intentado ir trasladando a otros ámbitos ¿por qué creéis que a alguien se le ocurrió que los equipos deportivos era un buen sitio donde medir estudiar el tema de la cohesión en vez de crear grupos artificiales en laboratorio ¿no? como se hace a veces y por ejemplo reúnen esa condición que decíamos siempre permanecen en el tiempo no es algo que ocurre sin más más cosas son grupos naturales tienen los objetivos muy claros ¿no? no bajar la segunda ganar la liga no sé qué se pueden operativizar muy fácil también los resultados si ganas o no ganas o sea los campeonatos son suma cero o sea gana uno y el otro no no repartimos la copa a mí suma cero típico ¿vale? y bueno y por tipo de tareas ya sabéis que cuando hablábamos de las tareas que en este caso son tareas sobre todo la mayoría de los deportes de tipo interactivo ¿no? no son de tipo aditivo realmente son interactivos ¿vale? de hecho así un poco saliendo de aquí si observáramos los equipos que a lo mejor más funcionan o cuando funcionan o gana sería raro de encontrarnos que se haya dado un poco esa cohesión ¿no? tanto de tarea gente competente que convivientan que están muy claros los objetivos pero también como grupo tienen buena coinciden ¿no? que sí ¿no? eso eso es verdad lo vemos ¿no? eso es acercado a distintos deportes pero lo ve uno ¿no? las tradiciones a veces de distintos equipos ¿no? es cuando equilibran bien en la atracción de la tarea y en la atracción de la ciudad o social ¿no? pues como podemos también observar desde el punto de vista individual para contrastarlo pues bueno nos da lugar a cuatro tipos de dimensiones en la tarea los ítems que valoran la operación de la tarea pues eso valoran miren hasta qué punto los individuos se identifican con los objetivos con las tareas del grupo con objetivos tantas cuando añadimos lo social hasta qué punto no sé porque se va preguntando ahí tenéis una serie de ítems existe esa cercanía como ese contacto ese objetivo ¿no? donde la gente conforma un equipo ¿no? no hay igualidades y para diferenciarlo de lo que veníamos ya anticipando es decir esa concepción inicial de la cohesión social también se mide si esa cohesión puede estar basada más en intereses personales que hacia el grupo en su totalidad ¿no? y por eso la acción interpersonal es decir hasta qué punto tú como individuo que formas un grupo tienes interés pero hasta dónde te implicas tú pero siempre desde una perspectiva muy individual o hasta dónde te relacionas o eres afectado o afectas a este a este o al otro no al grupo en su totalidad ¿veis este matiz? sobre el que hemos pivotado y estamos resistiendo atracción interpersonal muy vinculado a objetivos propios relaciones interpersonales con estos que me caen mejor o con los que me siento más unido ¿vale? frente a la idea que se defiende aquí y esta nueva como este nuevo enfoque como hemos dicho de la conversión social que era de la conversión grupal pasa sobre todo de bajarse en la atracción hacia el grupo en su totalidad me encanta este grupo si tú puntúas más alto aquí pues estás hablando más de personas concretas o de estas personas concretas individuales interpersonales no grupales ¿entendéis eso como es un poco pesado cuando lo estudiéis o la primera vez leeros los ítems con más claridad ¿no? si no es algún ítem a mano de atracción grupal social los miembros del equipo ¿vale? realmente hacen fiestas juntos y leo una de atracción interpersonal hacia aspectos sociales algunos de mis mejores ya no es el grupo ya solo son unas personas en contra ¿vale? bueno esta es una forma de ver la cohesión ¿no? está muy bien documentada a nivel teórico ¿no? desde la perspectiva de la identidad social pero bueno estamos en condiciones ¿eh? de elaborar otra teoría de la cohesión ¿vale? bien después nos presenta una reflexión sobre algunos de los problemas que la cohesión de la cohesión social grupal desde la perspectiva tradicional ha tenido ¿no? para lógicamente luego vamos a entrar en explicarla que casi la hemos explicado desarrollar algo más la que ellos proponen ¿no? pues bueno algunos de los problemas es eso ¿no? si tú revisas la literatura ¿eh? hay algunos actores que citan ahí que alguno de sus de sus artículos revisaban ¿no? un montón de definiciones ¿no? que a la posibilidad de los problemas entonces bueno pues se veía los generales a veces tan generales que ya sabéis que una definición muy general pues tampoco no está nada ¿no? o a veces tan específica que lo único que hace es dejar fuera ¿no? otras posibilidades ¿no? otras opciones y otra es el medio análisis y como ya sabéis este tema no es nuevo para nosotros ya lo hemos informado en varias ocasiones y en concreto en el tema 2 cuando hablamos de metodología no sé si recordáis pues también hablábamos de que psicología social y psicología de grupos en particular tendemos tendemos a explicar a veces medir fenómenos que son grupales estrictamente grupales como este desde una perspectiva individual o de análisis individual es un poco ¿os acordáis algo que decíamos de la independencia de las puntuaciones? todo lo que bueno tampoco hace falta aquí nos va a decir que no queréis hacer ese detalle lo que sí es importante tener en cuenta que la idea la idea la idea sobre la que un poco ahora se trabaja es utilizar lo que llamamos en el caque multinivel sobre todo en los procesos psicosociales pues abordamos el aspecto individual abordamos el aspecto grupal el aspecto grupal incluso el societal o cultural en conjunto podemos entender mejor la cohesión o el grado de cohesión de un cierto grupo no solo de los individuos en particular o del grupo en cuanto tal sino incluso en el conjunto entonces ya verá cada autor o cada investigador cuando estudie la cohesión en función que uno va a estudiar o que grupos que tipo de análisis o si es más conveniente utilizar varios tipos de análisis para abordar y entender mejor el problema de la que es de eso había algo que os he dicho aunque os entusiasme la estadística es que la primero lo paramos ¿no? y la sí decía que a aquel que le entusiasme la estadística no lo merece así porque siempre hay alguien que le entusiasme ahora se están desarrollando los modelos lineales jerárquicos que fuerzan poder la estadística para que podamos hacer una explicación de tipo causal como si fuera o sea utilizar las correlaciones pero en un plano más como si fuera un expediente bien pues sobre esa revisión del modelo tradicional entonces bueno ya tenemos aquí la alternativa la noxia que ha sido producido que propone la perspectiva de la identidad social teoría de la identidad social y teoría de la autocategorización de los modelos frases de los modelos bueno fundamentalmente esto que son tres mentales pero los que se han centrado en la pensión de esta de aquí son de esta interacción a los es un psicólogo australiano entonces ellos que plantean vamos a abordar la cohesión desde otra perspectiva la cohesión se ha abordado tradicionalmente en una perspectiva interpersonal es decir hasta que punto los individuos pues se sienten los otros individuos en razón a sus referencias limitudes comparten una serie de cosas entonces bueno pues eso conlleva claro tres lazos cada vez más estrechos conlleva entonces repito ellos consideran esto que no sirve no esta es una explicación adecuada pero insuficiente como ellos la idea que tienen de la psicología social es explicar a través de esta teoría no un fenómeno o dos sino un marco que pueda explicar mucho de los fenómenos de la psicología social y de grupos la cohesión también la van a estudiar desde esta perspectiva la puede recordar porque yo creo que en la identidad social tuvisteis unos o tres capítulos por lo menos recordáis algunas cosas cuando nuestra identidad social le hacen los franceses desgraciadamente enviados se hace saliente de hecho se hace saliente los individuos se autocategorizan o nos autocategorizamos sobre qué nos autocategorizamos sobre lo que define esa identidad ¿qué define esa identidad? depende de los casos en este caso las normas valores creencias etcétera ¿vale? esto hasta ahí digamos cuando se da eso se daban tres efectos ¿de verdad? perfección acentuada de similitud es un par y de interés es un par ¿qué significa esto? volvemos al ejemplo perciba los franceses sean lo que sean como sean más similares a mí y a los de fuera vamos a decir en este caso al otro grupo como diametralmente o más opuestos de lo que realmente son en muchos aspectos pero sobre todo en los atributos prototípicos y si yo ensalzo los valores que representan el comunitarismo francés tal 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 pues veo que todos los franceses somos así y juzgo que nosotros justamente en esos valores son súper diferentes ¿vale? ese es uno de los primeros efectos vernos a nosotros como más semejantes de lo que realmente somos ¿bien? y a los otros o los de fuera más diferentes de lo que realmente son ¿vale? segundo efecto favoritismo endogrupar lo veis del grupo el paradigma del grupo mínimo ¿vale? esto que conlleva esto no es solo una categoría abstracta cognitiva sino que conlleva favorecer es decir ver mejor en este caso mejores personas o mejor pueblo o cultura a la vida o a la que mejor no a la vida ¿vale? y a los otros verlos al menos de manera indiferente y cuando no de manera negativa y cuando todavía peor discriminando ¿no? y viendo ya asesofobias o historias ¿vale? ya el recorrido o sea de momento favorezco a los miedos esa es la primera la primera etapa no necesariamente veo mal a los otros pero eso de momento pero luego ya bueno dependiendo de los aspectos de otras variantes de otras condiciones puede derivar ya sabemos ¿no? es tan raro ¿no? luego es el otro efecto es el que llamamos o se llama despersonalización ¿y qué se insiste? porque si veis despersonalización en otros contextos a lo mejor o en otras fuentes bibliográficas o en sociología a lo mejor o en otros psicólogos en realidad que despersonalización lo entienden de otra forma como un vaciamiento de la propia personalidad no aquí cuando se invita el principio de despersonalización tiene desinimilización no es en ese sentido es simplemente en el que entra en juego mi identidad social en ese momento mi identidad social no es que elimine la persona y me veo intercambiable con el conjunto de los franceses ya no me vincula a ellos otra razón de ser más que aquello que compartimos que es esa identidad en los valores en ese momento o durante un tiempo o cuando está activa esa identidad social cuando se desactiva o sea habrá franceses que disfrutan unos con otros que se verán tan negativamente como puedes ver a otras personas en otro momento ¿vale? pero ahí mi nivel de identidad pasa de la individual al agrupar porque es un intercambiable pero no en el sentido negativo de lo que a veces podemos entender como intercambiable pero es posible si reflexionamos ¿no? a mí me suena mal para mí intercambiable aunque reconozca ese efecto o que me aplique en una nacionalidad o en un profesional o en otras cosas pero realmente si lo estudiamos es un matiz ¿me gusta que si puede decir que está aquí en un tira con el grupo que está ¿que está? que está aquí en un tira con el grupo pero que ya te vamos que te mimetizas con él que te mimetizas en cierta forma pero ¿ves mimetizar ya también son las connotaciones más negativas todavía ¿no? ya veremos que luego en algunos aspectos de modo de la fusión justamente se puede dar un salto cualitativo ¿no? y ciertos individuos dar un paso más y sea tal cohesión que puedan dar la vida por el grupo y así surgió el tema de los estudios sobre todo que hemos estudiado a la hora de estudiar los grupos terroristas ni fundamentalmente gente que es capaz de inmolarse ¿no? no ponen medios para ver si lo le pillan ¿no? ¿no? vale o sea que no le da un salto contra los que no es exactamente quien le da rodeado sino que algunos no le da eso ¿de acuerdo? entonces ¿no consiste en eso? en su tesis hay que diferenciar entre atracción meramente interpersonal y atracción social a veces tiene efectos comunes o distintos no siempre son similares y los procesos que las conforman desde luego son diferentes la atracción interpersonal es el contacto la relación la posibilidad compartir valores creencias mientras que la atracción social es algo más son los prototipos las normas con las cuales los identificamos en distintos tipos de identidades que tenemos tenemos varias no una es bueno que tengamos que tengamos que tengamos varias ¿sabes? que estamos un poco complejos en nuestro bien pero que falla uno tienes varias más si tienes uno solo y te falla pues sí y además bueno así tenemos más trabajo ¿está entendido esto? sí y luego explicaremos otros procesos en conformidad en perspectiva en perspectiva en perspectiva como he dicho o sea toda una serie de procesos que se dan en grupo desde esta perspectiva se pueden explicar podemos estar de acuerdo podemos bueno hay otros autores que cuestionan algunas de estas valoraciones y como veis vamos aquí vale y entonces un poco planteamos una definición que no la tenéis que aprender pero veis como resulta se identifican con forma para que se da manifestando diferentes dados de la situación 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 ¿qué es que va o esto con tecrita y con tecomillado bueno tecomillado es que se tecomillado si te habrá ido el punto otra de las patas de esta perspectiva es siempre cualquier fenómeno que explica cual sea o no hay algo no es solo de nuestro grupo en el cual nos dicen el tiempo sino en relación a otros grupos siempre de esta en muchas teorías sin ese aspecto no lo tenían en cuenta ¿no? están bien formadas así ese aspecto es que propiedades resumidas hay dos páginas tiene esta teoría ya las hemos dicho lo único que vienen aquí ordenadas dándole un poco más de sentido ¿vale? es una teoría general para explicar la cohesión me da lo mismo como el tamaño si el grupo tiene tres meses y lleva veinte años ¿vale? si se dedica a esto se dedica a aquello si los miembros están todos todos los días reunidos o es disperso es una teoría general trata de explicar la cohesión abarcando cualquier tipo de grupo dependencia de aspectos de espacios temporales etc. tiene en cuenta el papel del contexto intergrupado ¿vale? es decir la identidad social en este caso hemos dicho es obvio no se hubiera activado esa forma si no ocurre lo que ocurre ¿no? y podemos verlo en un contexto de relación intergrupal es claro está claro es evidente ¿no? para que puede explicar otras conductas ¿vale? por ejemplo el conformismo sabéis lo que es ¿no? la conformidad de las normas del grupo ¿no? eso está el conformismo ¿no? bueno pues evidentemente a través de la cohesión si nos hemos identificado con el grupo y con lo que representa pues no criticamos no nos perdemos el sentido autocrítico en cierta medida y ahora vamos todos a una el tema del conformismo por eso la identidad social no la estamos aquí venerando como si fuera explicando como ocurren los efectos positivos o dañinos que puede tener porque en muchos casos un grado de conformismo social o grupal muy exagerado puede conllevar y eliminar el factor crítica el factor de cuestionar esos propios valores y claro como hay que cohesionarse para ser todos uno a ver quién se sabe del texto ¿no? de la norma ¿no? eh diferencia muy bien eso entre poderos grupales e interpersonales o sea no niega que en grupos pequeños el factor prohesivo principal seguramente sea gran parte esa relación entre los individuos y los diferentes no lo nega los estados ¿no? el presupuesto es todo un tipo grande donde no tiene relaciones con gente y sin embargo fuera de que cohesivo se muestra ¿no? el editario la venta ¿no? bueno y en situación de la norma externa pues como crece un poco exponencialmente ¿no? esa esa cohesión bueno estas son algunas de las propiedades resumidas ¿no? del planteamiento que no es así luego ahí tenéis un apartado donde escribí un gráfico para planteárselos cuáles son los antecedentes y cuáles son los efectos ¿no? de la cohesión este gráfico valdría más bien para grupos pequeños e interactivos o sea que es es donde ha surgido originalmente lo que ocurre que bueno pues haciendo una pequeña extracción los poseen de pistas también para estudiar también en grupos que no son exactamente pequeños e interactivos con matices pero que lo tengamos en cuenta ¿vale? pues como os dice ahí la cohesión la intersección el servicio personal y social hemos dicho ¿no? la primera cohesión puede ser variable dependiente o independiente es variable dependiente aquí serían estas las independientes ¿no? hay unos hechos las variables que como consecuencia tienen resultados o puede ser variable independiente como consecuencia de tener una cierta cohesión tenemos unos resultados ¿vale? o sea la podríamos abordar desde esa perspectiva como variable dependiente como dependiente ¿vale? si la abordamos como variable dependiente intentamos analizar los antecedentes ¿qué lleva a esa cohesión? pues como ya hemos dicho eso es un pequeño resumen ¿no? la cohesión interpersonal digamos digamos la acción interpersonal hemos dicho que todo aquello que te impuls hacia los otros ¿eh? a través de posibilidad compartir experiencias intereses actitudes aspectos de la cooperación eso es propio de la original la cohesión o el acompañamiento personal ¿vale? en situaciones de amenaza externa y de competición interrumpal ¿eh? está más claro que lo que se origina sobre todo es una atracción de tipo social no cuenta tanto los aspectos interpersonales de los individuos sino los que dan sentido a nuestro grupo ¿no? a nuestra identidad como grupo que sea de tipo la humanidad profesional y el profesional o la capacidad que la hayamos ¿de acuerdo? pues aquí una nota que ya hemos dicho antes pero viene resumida tanto el éxito como el fracaso aunque aparentemente en el sentido común parece que nos lleva a pensar que el éxito es lo que da fuerza a la cohesión ¿vale? generalmente en situaciones de fracaso también también se puede originar cohesión como hemos visto ¿no? en esos ¿vale? y después en relación a los efectos bueno ¿qué podemos medir? un grupo cohesivo toma mejores decisiones rinde más las decisiones son de más calidad en un grupo terapéutico en terapia de grupo un grupo cohesivo la gente se cura antes ¿no? ¿no? aquí es variable independiente y podremos manipular entre comillas los grados de cohesión para conseguir unos resultados u otros ¿no? ¿vale? esto es un planteamiento bastante sencillo simple que es un poco para ordenar las ideas ¿un grupo terapéutico más cohesivo funciona mejor o no? ¿sí? pero hay algunos que lo han investigado y dicen según en qué etapa ¿vale? pues la primera y la segunda etapa es fundamental que sí que se logre el enlazo de presión fuerte pero luego en una tercera etapa es decir imaginaos después de 20 sesiones ya en las últimas a lo mejor ya no es tan importante puede ser hasta perjudicial que sea demasiado posible ¿no? pero a lo mejor uno yo pienso sobre la marcha no les da ya alas a cada uno ¿no? lo que ha podido ser bueno al principio ¿eh? compartir empáticamente problemas con rendimiento y tal vale te arropan pero a lo mejor claro si te has arropado siempre pues es una forma de verlo y sobre el rendimiento pues también bueno lo que he hecho aquí tiene un resumido os cuenta algunas investigaciones algunas investigaciones que se han hecho algunos estudios sobre la relación entre cohesión y muchas otras otras variables pero hace un poquito se han fijado sobre rendimiento ¿vale? y fijaos como no es tan simple como puede parecer aparentemente ¿no? primero hay gente que en esos estudios ¿os acordáis de las dimensiones que establecíamos antes? bueno pues ubica varias dimensiones nosotros las hemos llamado así en ese cuestionario pero hay otros autores pues este por ejemplo mide tres aspectos en su cuestionario el compromiso con la tarea y el orgullo grupal la reflexión de esos factores que ese autor ha investigado a través de un metaanálisis ya sabéis lo que son los metaanálisis ¿no? la retalcalía y tal bueno pues es otra forma de enfocarlo porque sospecha en sus investigaciones en sus intuiciones ¿no? que a la hora de explicar pues el rendimiento no es tan sencillo ¿no? sino que hay unas variables que la he terminado que por ejemplo son estas las que pueden matizar en un sentido u otro en que la cohesión influya o no influya en el rendimiento que tienen las individuos ¿de acuerdo? vale y tres variables moderadoras en este caso suenan algunas de ellas son habituales por ejemplo el tamaño del grupo si el grupo es real o artificial pues han examinado cuando hay tantos 50 o no sé cuántos estudios que trabajan sobre este tema o algunos utilizan método experimental y otros correlacional ya sabéis la técnica del metoanálisis el metoanálisis pues trata un poco de hasta qué punto son coherentes ¿no? y explican bien un fenómeno en ese conjunto de estudios que son diferentes aunque estudian el mismo ¿vale? bueno pues imaginaos esa combinación de dimensiones de variables moderadoras y luego nos hace las correlaciones a ver ¿vale? pues grupos pequeños y grandes si tienen orgullo grupal grande o pequeño imaginaos todas las combinaciones que se pueden hacer ¿de acuerdo? pues bueno algunas de las conclusiones muy resumidas son estas ¿eh? en casi todos los estudios hay una relación consistente ¿vale? o sea que ya no a mayor cohesión mayor rendimiento en principio ¿vale? esa relación suele existir ¿de acuerdo? vale cuando he examinado estudios en los estudios que eran de tipo correlacional ahí se veía más claro que los de tipo experimental ¿vale? en grupos pequeños también o sea comparar grupos pequeños y grandes ser cohesivo y rendir más se daba más en grupos pequeños que en grandes en grupos reales frente a grupos de laboratorio artificiales bueno las conclusiones para que veáis cómo esto tiene más enfunde y se puede abordar desde muchos aspectos si el día de mañana queréis preparar un curso sobre cohesión grupal porque queréis ser dinamitadores de grupos ¿no? pues bueno pues a veces es interesante analizar algunos de estos estudios ¿por qué? porque nos dan también pistas sobre aspectos que nos podemos fijar no te va a dar la respuesta pero sí como algunos autores me dan un poco al coco ¿no? y van más allá ¿no? en una relación simple de rendimiento cohesión ya está vamos a medirlo ¿de acuerdo? cuando en los grupos donde esa inversión era fuerte compromiso con la tarea es de esperar claro cohesión da lugar a mayor rendimiento eso que os decía antes ¿no? si las normas grupales de un grupo determinado son elevadas en cuanto al desempeño la gente ahí claro en cuanto más cohesión más rendimiento ¿no? si el compromiso es fuerte entre los estudios y el clasico es fuerte ¿de acuerdo? o la calidad vale mayor entre rendimiento y cohesión que al contrario o sea se ha visto que tú mides el rendimiento y luego la cohesión y es más factible que encontrar una relación una correlación positiva que al revés o sea si tú ya estás en un grupo y rindes mucho y dices venga va este es el mío aquí ya sí pero al revés vamos a cohesionarnos y luego hay quien rinde no es un poco en los estudios de correlaciones lo que pasa en los clientales ¿no? pero en los clientales siempre pasa eso que nunca sabes que es antes la causa o el efecto ¿no? pues incluso aquí se invierte la relación ¿entendés? mayor cohesión mayor rendimiento lo que han visto en muchas ocasiones es que si hay ya rendimiento fuerte es más factible que al final estemos más cohesivos también tiene ¿no? ¿no? ¿es así? sí vale vale por supuesto en tareas cuanto más interdependencia exigen esas tareas pues es lógico también desde que más rendimiento va a haber ¿no? factible de que ya hay cohesión vale entonces que había una no sé si había una que no me parece que en relación a las mujeres si los grupos eran de mujeres hombres mayor rendimiento en las mujeres o sea mujeres cohesivas frente a hombres cohesivos rinden más creo que lo pone por ahí vale y también mayor rendimiento en cuanto a conductas en cuanto a resultados ¿qué quiere decir esto? yo puedo medir el rendimiento de muchas formas el alumno los alumnos todos no somos alumnos no somos alumnos también en otros ámbitos ¿qué rendimiento preferimos generalmente que nos califiquen? el de el esfuerzo ¿no? de hecho mucha gente cuando ha entrado una PEC seguramente la lleva muchas horas pero claro los resultados no son muy allá pero el alumno yo todos los alumnos preferiríamos ¿no? que nos valorasen por la conducta pero en este caso el esfuerzo es que me ha llevado mucho tiempo y hay que valorarlo también hay que hay que darle un poco como se dice hay que ponderar todo algo porque evidentemente el esfuerzo también es que va a durar como es lógico bueno pues lo del juego poesía en rendimiento todavía se cumple más cuando medimos rendimiento como conductas de esfuerzo frente a conductas de resultados claro es que decimos que hay más relación no que excluyamos que no las haya en los otros casos y por último escribir cuando son diez presentaciones al final os viene un como hemos hablado de que hay muchos tipos de grupos de tamaños de objetivos de intereses pues claro cada grupo de esos tiene algunos matices ¿no? a la hora de abordar la cohesión ¿no? entonces aunque hemos defendido una definición general y la mantenemos creemos que está bien armada ¿no? a nivel teórico ¿no? esa nueva propuesta de entender la cohesión pero no obstante aquí nos ofrece un resumen de algunos de los principales tipos de grupos donde se han estudiado se han estudiado ah de los equipos periodistas me recordaba algunos donde bueno pues tienen sus peculiaridades pues para que veáis que veáis una muestra de los principales de los principales ¿vale? pues en los equipos deportivos parece ser que esta dictadura sobre todo es un tema de la cohesión de tarea sobre todo si serán las dos hemos hecho mejor pues si todos los mundos aplica bien a los objetivos parecería que es más fácil y que esa cohesión conlleve unos mejores resultados ¿no? pero uno quiere descartar los resultados en los deportivos más efecto de rendimiento sobre la cohesión eso que hemos dicho antes de la invertida aquí es más clara o sea que si tu equipo funciona y tal luego ya te salen las cosas ¿no? y de hecho no observamos a veces ¿no? algún equipo en un distinto deporte no tienen algo que no es que le sale todo pero en el distinto no le sale nada porque si de que a veces se le ocurre así equipos femeninos frente a equipos masculinos también funciona más la relación con ese no te puedo dar todas algunas las sugieres y al leer las otras no te le funciona más ¿qué explicación le daríamos? pero no es que es equipos femeninos sois mujeres solo y hombres solo pero cuando os ponéis a trabajar sois tan emocionales entre vosotras mismas creo que que la mujer no sé si es algo estereotípico se te entra mucho vamos a sacar esto y a lo mejor los hombres venga vamos a hacer esto tú aquello como que la mujer dice no, no, venga dejaros de tal y vamos a lo le da esa sensación no sé si algo estereotípica pero le da esa sensación mejor menú no, pero en este caso no vamos a partir no como se supone que estéis posicionadas para hacer una tarea y lo que venimos aquí a medir es el rendimiento final lo que yo interpreto es lo que no viene más expiración le da esa sensación no sé si estereotípico un poco quizás sí pero como que las mujeres cuando tenéis que hacer una tarea lo que entraís antes es decir venga tú haces esto tú haces y lo sacáis adelante antes si estáis cohesionadas yo creo que los hombres un poco más por ejemplo imagínate que tienes que eso organizar una comida entre varias para un grupo más amplio y os encargáis las mujeres yo estoy seguro que está a su hora y si son los hombres están uno por aquí otro no sé qué haz aquello tómate una cerveza bueno es una interpretación para ya por eso pero yo estaba atrapolando los otros temas porque a lo mejor en el ámbito deportivo es así que es donde se ha investigado pero al final eso se refleja también el ámbito deportivo ¿habéis visto los equipos de femeninos? de fútbol alguna vez están súper cohesionadas además como encima se mueven en un contexto donde hay un cierto rechazo o machismo todavía más ellos más ellos más ellos eso eso yo creo que la cohesión es que hay que hacer más que también hay que hacer la gente mejor sí, sí por eso pero que en contraposición a los hombres yo creo que sí que la cohesión en las mujeres a un peor este resultado de momento luego se se convierte en este y copiando peor de los hombres bueno en las unidades militares ya os he comentado hace mucho que en Estados Unidos se patrocinan un montón de investigaciones ¿vale? hay universidades que gran parte de sus investigaciones están financiadas por el ejército y por el imperio pero hace muchos años ¿no? y en este tema especialmente les interesa ¿no? habéis visto a veces películas ¿no? que se plantean realmente este tipo de temas ¿vale? entonces bueno es odio ¿no? las sociedades militares aunque no hay ahora del rey Darío y de Persia o sea la idea de la idea de la cohesión del espíritu de la moral de la trompa de un vinculado a través de un jefe y a su vez coordinado integrado una unidad que representa el ejército ¿no? como cuerpo pues eso es lógico ¿no? pero si os vais a grupos también políticos más cerrados también se trata ¿no? muchas veces de generar esa vinculación fuerte ¿no? a través del liderado tradicional bueno los grupos terapéuticos como hemos dicho ¿no? parece ser que está claro ¿no? sobre todo en las primeras etapas como ya antes que la gente tiene que abrirse de confiar hablo de terapia de grupo ¿no? comparte sentimientos temas complejos lo que necesitan ese clima ¿no? ese clima de de cohesión ¿no? de que te arropan ¿no? pero claro por lo mejor he dado una etapa si la terapia precisamente lo objetivo que persigue es que por ti solo puedas solucionar casi el problema después de un estragamiento claro que si es muy cohesionado pues yo no me voy a tener un grupo ¿no? no ya tengo que echar a volar solito ¿no? entonces bueno fijaros a la cantidad de planos que podemos trasladar ¿no? en el estudio de la cohesión ¿no? bueno y en los equipos de trabajo por supuesto ¿eh? también ¿no? de hecho más de alguno lo disfrutaréis o lo sufriréis depende del tipo de cohesión ¿eh? pero como hemos dicho antes hemos advertido por si sola la cohesión puede hacer que un departamento rinda al que menos ¿eh? porque si sus normas de desempeño son vamos a cumplir que nadie se salga de aquí si no hagas más trabajo que entonces pues no esto es real bueno más o menos no va ahí alguien diciendo a ex pero se trata en las pedras y tal pues depende de las normas de desempeño altas la cohesión puede actuar en sentido positivo o en sentido negativo y puede limitar mucho la capacidad autocrítica ya veremos uno de los temas que estudiamos que es el fenómeno del pensamiento grupal el fin famoso que elimina la capacidad crítica ¿no? de los grupos no, no, no todos a una no, no, no que si no los de fuera pues autojustificas no hay abogados del diablo todos a una no se valoran las alternativas que crees superior moralmente a otros grupos así como sí que llevas la razón no se permiten divergencias ni disidencias hay guardianes que se dice ¿no? que se autoerigen en guardianes de la ortodoxia que nadie les ha nombrado eso lo viven muchos grupos no no solo estoy pensando en grupos extremistas o sectas que por supuesto ¿no? esos grupos son el típico cambio definitivo de los peores efectos de la cohesión de los grupos más comunes o que tenemos más relaciones habitualmente ¿vale? bueno pues ya no vamos al patio de la cohesión de la cohesión de la cohesión